La luna salió temprano Las estrellas brillarán Pero el brillo de tus ojos Yo no lo puedo olvidar El amor que tú me tienes No lo podrás olvidar Yo te espero mi vida Si tú quieres regresar Pero no olvides mi amor Que yo te esperaré a ti Si tú vuelves yo te doy Todo lo que te ofrecí Pero no olvides mi amor Que yo te esperaré aquí Si tú vuelves yo te doy Todo lo que te ofrecí Las estrellas brillarán El día que tú me quieras mami Las estrellas brillarán Tus ojos brujos no puedo olvidar Las estrellas brillarán Si puedes tú con Dios hablar Las estrellas brillarán Pero tal vez si yo alguna vez Te he dejado de adorar Las estrellas brillarán Mira querida que viste estás Las estrellas brillarán 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 El día que yo te besé Las estrellas brillarán Pero ni la cosa buena Se pondrá más bello el mar Las estrellas brillarán Nunca, nunca te podré olvidar Las estrellas brillarán